Y yo, perdón, es una satisfacción, bueno, pues, dedicarse a lo que a uno le gusta, que en este caso hoy nada. Cuando suena muchas veces el teléfono y te llaman para decirte, oye, que se trata de hacer un reconocimiento, se trata de un premio y tal, creo que es cuando nos separa un poco y piensa, y con todo el estrés que llevamos cada uno con nuestro trabajo, y te das cuenta que el tiempo pasa y yo estoy muy feliz, pero sí que estas cosas me hacen mayor, porque cuando uno empieza a recibir premios ya uno va envejeciendo y yo realmente quiero estar en el escenario durante muchos años. Quiero contaros que a lo largo de mi trayectoria y mi camino en el mundo, estábamos en un aeropuerto en París, y facturando maletas y escuché a cinco señores hablando en español y me llamó mucho la atención, le dije a mi guitarrista, y yo, compadre, que esta gente, esta gente son de por ahí al lado. Y me acerqué y le dije a uno, oye, vosotros dónde sois? Y me dijo, me dijo uno de ellos, pues mira, somos del mismo lugar que tú, somos paisanos, nosotros, yo soy de Tarifa, de la línea, todas asesinas, y nos tomamos un café antes de cada uno embarcar para su camino, ellos no sé para dónde iban, y quiero decir con esto que estamos en la marca, en un campo libertad, donde somos distintos, donde no somos tan gaditanos porque se nos coge lejos, y aunque la costa de Sola tengamos cerca, tampoco somos de la costa de Sola, somos campos libertadeños. Yo me siento muy orgulloso, y defiendo siempre, por supuesto, la línea de concesión, pero los que me conocen y los que me han visto hablar en otras intervenciones, defiendo mucho el campo de libertad, creo, que la labor que se hace desde los ayuntamientos, desde la comunidad, desde las instituciones hacia que el campo de libertad florezca y camine, creo que es muy importante. Tengo una experiencia que fue, terminó siendo simpática, allá por, ahora unos 15 años, un poco más, en un aeropuerto en Barcelona, estábamos pasando el control de la Guardia Civil, y pasaron todos mis músicos, todas las compañías, y bueno, yo siempre me quedo en uno de los últimos, y cuando en el Guardia Civil me ve el pasaporte, y decimos, ¿en la línea de la concesión? ¿A dónde se está yendo? Ahora todo el mundo ya, a Samorales, todo el mundo, le pasa a ellos, ay, yo, 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 esto aquí a ver qué es, pero ahí es la concesión, y ustedes, ¿a dónde ha pasado? ¿de dónde vienen? Y ya un poquito, entre, asustado, pero malentorado también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la gente en la concesión? Que allí hay buena gente, usted no lo sabrá, pero allí hay buena gente, se come bien, buenas playas, buena situación, y total, que me estuve aquí como 5 o 6 minutos, y ya había un pedólogo alterado, mis músicos desesperados, hasta que ya en plan carnavalesco me dijo, ah, pero usted bailaba los famosos ahí Morales, ¿no? Se quitó la borra, y era el hijo de un amigo íntimo que aquí la decía, además. Entonces, quiero decir con esto que fue anecdótico, pero a mí me gustaría que algún día esa mochila que llevaba la gente del campo de libertad, ese sello que tenemos puesto en España, quizás en la mayor parte de España, de lo que aquí se hace, o incluso en el sector de la población se hace, creo que eso debería de quedar en leyenda, y que algún día veamos ese amanecer que tanto queremos para nuestro campo de libertad, y que sea una comarca con denominación de origen, que es lo que realmente necesitamos. Así que yo, con todo mi cariño, presidente, amigos, alcaldes, autoridades, amigos todos, quiero dar las gracias, por supuesto, por este reconocimiento tan importante que me lo orgullese de tener en mi casa. Quiero aprovechar y pedir vuestro permiso para dedicarlo al flamenco, que es mi profesión, es la profesión que hago, dedicar este premio al flamenco, y dedicar el premio a mi familia, a los que ya no están, y a los que ya no están, y a los que ya no están. A continuación, el premio comarcal al mes,